Mañana me voy, pasado mañana, donde me encontraré. Hoy estoy aquí, mañana me voy, pasado mañana, donde me encontraré. Conquitos de espinión, regalos de mandaré. Pero a mi persona nunca la tendrás. Pero a mi persona nunca la tendrás. Conquitos de espinión, regalos de mandaré. Conquitos de espinión, regalos de mandaré. Mañana me voy, pasado mañana, donde me encontraré. Conquitos de espinión, regalos de mandaré. Mañana me voy, pasado mañana, donde me encontraré. Pero a mi persona nunca la tendrás. Pero a mi persona nunca la tendrás. Conquitos de espinión, regalos de mandaré. Pero a mi persona nunca la tendrás. Pero a mi persona nunca la tendrás. Pero a mi persona nunca la tendrás. La tendrás. Pero a mi persona la tendrás. Pero a mi persona siempre le interno. Pero a mi persona que tenía un hombre. Gracias.